Oye, oye hija La gente dice que tú no estás en nada Será porque no te han visto en mi falda Las bases de tu edificio son muy buenas Oye Micaela, no estás en algo Oye, oye Micaela Permíteme ser tu amigo para siempre Quisiera poder tenerte entre mis brazos Me tienes el corazón hecho pedazo Oye Micaela, no estás en algo Micaela tiene un swing Sabrosón, sabrosón Y esa negra cuando llega en la rumba Te destaca en el vacilo Micaela tiene un swing Sabrosón, sabrosón Ay, yo no sé lo que tú tienes Que a mí me hace perder la razón Micaela tiene un swing Sabrosón, sabrosón Y así, así como dice el coro Ay, qué swing tan sabroso Micaela tiene un swing Sabrosón, sabrosón Micaela tiene un swing Sabrosón, sabrosón Y no me mires de enfrente Micaela, que me vas a volver loco, por favor Micaela tiene un swing Sabrosón, sabrosón La gente dice que tiene la salud de la sangre Y que eres un pásilón Micaela tiene un swing Sabrosón, sabrosón Esta rumbita tuvo mi buena, Micaela Pero yo me voy con mi sabor Micaela tiene un swing Sabrosón, sabrosón Micaela tiene un swing Y que veo Micaela tiene un swing Y que necesitamos Micaela tiene un swing Y que necesitamos Gracias.